A ver si me he quitado un rato, eh. ¿Por qué? Al rato, ok. Sí, al rato, hombre. Dame la chance. ¿Va? ¿Ya viste cuánto sabes contar ahí? Sí, me has dado tres, quinientos. Ajá. Son cuatro, siete. Ajá. Podré contar doscientos, el hecho. Además que nada más era la pura. Ajá. Listo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hagan, hagan tap, tap a la pantalla. Llegando haciendo tap, tap. En la pantalla, hermanas. Llegando haciendo tap, tap, tap. La cebolla, por favor. Llegando haciendo tap, 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 hermanas. Hoy son las diez de la mañana, hermanas. Hoy, hoy. ¿Estamos aquí? A jueves, posoleros. Pero, ay, hermana, les cuento. Ayer no pude ir al mercado. Llegué tardísimo. Siempre se me hace tarde, hermanas. Pero mi papá fue a comprarme. Yo no pude ir. Mi papá fue a tres vejitos más. Es que es lo que más me faltaban. Recordando a todas, chicas, que las estrellas que ustedes vendían es para apoyar a mi gente. Así que las que quieran mandar estrellas, adelante. Y las que no, pues adelante, hermanas. Así que las que quieran mandar estrellitas, adelante. Sí. Adelante. Aquí, aquí, hermanas, todos dijimos, ¿a qué más necesita? Sí, apoyamos a qué más necesita y apoyamos al deporte. ¿Qué es lo más importante? El deporte también, hermanas. ¿Sí? Para que nuestros jóvenes, pues tengan en qué divertirse, en qué entretenerse. Porque, hijo, la chingada. Hay mucho delincuente. Entonces, hay que dejar todo eso. ¿Sí? Hay que dejar todo eso, hermanas. ¿OK? Entonces, vamos a apoyar también al deporte. Estamos apoyando al deporte y a las personas de tal tercera edad, que son las que más necesitan. Sí, la verdad. Sí. Entonces, buenos días a todas las que están llegando, a las que me están viendo, a las que se están sintonizando por este canal, por este, por este live. Este, hoy vamos a hacer de almorzar. Ah, tráeme, tráeme la, la cazuela. Ya está la cazuela, mujer. Vamos a hacer almorzar este, ¿cómo se llama? Pechugas. Pechugas, pechugas. Pechugas, hermanas, en jitomatadas. Pero ya están hechas. Entonces, dile que me traigan el grisado para, este, calentar la, la, este, la, las pechugas. Las pechugas, dile. Sí. Sí, hermanas, así es. Entonces, ahí ellos. Yo ya les dije, hermanas, ahí hay pizza, hermanas, que ya traje fría. A Igualdad me trajo una pizza para mi papi y me salió, no me gusta, no me gusta. Y siempre traje fría. Nunca me compras una pizza. Nunca me compras una pizza. Nunca me compras una pizza. Y se la compré, hermanas. Y ahí él, ya no me gusta, ya no me gusta. Ay, papá, le digo, no hay quien entiende a ese hombre, hermanas. Primero que, primero me pide pizza. Y ahora que ya no le gusta, le digo, pues, ¿cómo, papá, pues? Sí. ¿Cómo no te va a gustar? Allá voy de pendeja yo, cargando la pizza, hermanas. Y ya me salió, ya no me gusta, ya no me gusta. La cebolla, hijo. Sí. Y vuelvo a repetir. Allá está como pendeja, hermana, esperando la pizza que me la hicieran. Veinte minutos esperando para que nos den la pizza. Y para que mi papá me saliera. Ya no me gusta, no me gusta, no me gusta. Para ese chamaco, hermanas. Primero me está friegui, friegui. No me traes una pizza. Nunca me traes nada. Y nunca, ¿qué sabe qué? Vas a igualar si quieres un pedazo de riata me olvido de traer. Tráeme una pizza, hijo de tú, ¿quién sabe qué? Hermana, siempre me está fregando que traiga pizza. Y que le traigo pizza ayer y me acordé porque siempre se me olvida. Tengo una pinche cabeza de burro también yo. De que siempre me doy en chinga carreando y todo eso. Ayer que le traje. Y las papas, hijo, tráemelo, papá. Las papas. Dile que las que hizo ayer para poner todos acá. Ajá. Y este. ¿Y qué creen? Que ayer. ¿Son las papas esas? Pero ahí no, las voy a poner a la cazuela. Aquí está la cazuela. A las pechugas. Pétemelas. A la pechuga. Ya, la voy a echar con este. Ahí. Ah, con esto, Vicente. Y además, ahorita un vasito. Y hermanas, y me sale con mi papá. No me gustan. No me gustan. Allá estoy como a pendeja, hermana. Allá, esperando la pizza para que traerle al señor, don Rogaciano, un pedazo de pizza. Y al rato ya no me salió con que no le gustaba. Fíjense ustedes. Salió más chingón, don Rogaciano. Y yo apurada ya, hermanas. Con el pedazo de pizza ya. Tráyéndole a mi papi una pizza. Y yo le dije yo hasta, hasta me diga ahí. Hermanas, ¿no le gusta? Dice que no le gusta, hermanos. Se chingó un pedazo así. ¿Y qué le digo, papá? ¿Y si no quieres pizza para que te la calientas en el microondas, te hagas tus pizzitas? No, no quiero pizza. No quiero pizza. A ver, pues, hermanas. Lo que es ser una señorita decente, hermanas. Todas llegando y compartiendo. Y recuerden que las estrellitas es para donaciones. No es para mí. No es para mí, hermanas. Es para donaciones. Aquila que gusta donar estrellas, bienvenidas. Y las que no, mándenme la chingada. Últimamente se me mandan culebras. ¿Cómo ven, hermanos? La verdad. Es la puta verdad, hermanos. ¿Sí? Así que la que quiera donar estrellas, adelante. Y la que no, mándenme la chingada. Toma, mañana. No es la primera vez. La verdad. La verdad, hermanas. Para que no seamos pendejas. Todos dicen que saben qué. Y que la esta y la puta pide estrellas. Vuelvo a repetirles. Es la que quiera donarme. Y la que no. Mándenme la chingada. Últimamente. Ay, qué fea es. Dale pinche a tole. A la comida pinche. Nunca le dices a la comida pinche, hija. Recuerda que de la comida vives. ¿Sí? Y ten el respeto a la comida. A la comida nunca se le dice pinche. Porque es lo que Dios cree. Lo que Dios te da. No seas hija de tu chingada, mauser. ¿Sí? Aprende a respetar la comida. La comida nunca se le dice pinche. La comida es comida. Y a la comida se le respeta. Porque es lo que Dios nos lo queda a diario. Porque si no, comeríamos pura riata. Para que se les quita lo pendejo. ¿Cuál pinche? ¿Sí? ¿Eh? Ahí va la otra puerra. Y ya está de pinche. Este, Coco. Sálgase la chingada si no quieres estar acá, Coco. Aquí en TikTok está que está de pinche. Sálgase la chingada si no quieres estar acá, Coco. Vamos a la chingada. Yo no estoy pidiendo a ti, querida. Si quieres dar bien. Si no, saques a la chingada. Yo no estoy pidiendo que me des. Ay, no, hermanas. De veras. Qué feo que sea la gente metinche. Dale, límite para allá. Corriete a juntar botes. Tanto espacio que tienes allá, jica. De la chingada. ¿Qué te vienes a meter al lado mío? Estás viendo que voy a cocinar y me estorbas, pero te vale madres. Aquí está la jija de la chingada, hermanos. La verdad. La verdad, hermanos. ¿Sí? La verdad. La verdad, hermanos. Y aquí está la jija de la chingada. ¿En qué trabajas de prostituta, hermano? Vendo la caricia. Pues, ¿qué más, hermanas? Ahí no se gana más, porque de así, de barrendera, no gana nada. De prostituta siquiera. Aunque te gana el fundillo muy guango, muy bocón. Pero valiendo madre, hermanas. Maliendo madre. Pero con billete. Pero con billete, queridas. La verdad, hermanas. La verdad. ¿Sí? Andarán a ustedes así, pero manitas. De prostituta le gano bien. ¿Qué vas a cocinar hoy? Pues voy a cocinar frijoles y voy a calentar la comida de ayer. ¿Por qué? Porque ni modo que tire la comida. Yo no puedo tirar la comida de ayer porque Dios me va a castigar. ¿Sí? Dios me va a castigar porque ando ahí estirando la comida, hermanas. No puedo. Yo no puedo tirar la comida. La comida es sagrada. Entonces, vamos a chingarnos. ¿Sí? Miren. No hay chisme. Miren. Miren, pues. Valiéndole madre a Mayden. Valiéndole madre. Miren. Ahí está la hija de la chingada. Le vale, vale, vale. Que su madre se anda cayendo encima de ella. Pero ella le vale madre, hermanas. ¿Sí? Estoy como pendeja, pero ahí va. Ahí se acomoda valiéndole madres. Le manda la chingada. De por si es culera ella. Pero qué quiere decir, eh. La verdad, hermanas. ¿Sí? Hermanas, vamos a partir la cebolla, hermanas. Ya está la cebolla aquí. Vamos a partir, miren. Esto es, hermanas, esto es muy dificilísimo. Por favor, aprense bien la receta. ¿Cómo fríe frijoles, hermanas? Rápido. ¿Sí? Gordo, tenme una cuchara. Aquí, joven. Ya. Miren, hermanas, miren. Niños. A ver. Uh, está bien caliente, está bien fría el aceite. Espérame, espérame. Está grande, hijo. Déjame. Por favor. La Gilbertona levantando su casa. Oye, manas, ¿por qué me dicen Gilbertona aquí, hijo de su chingada? Mauser. No hacen así. ¿Qué hace el joven que está trabajando? Pues trabajando. Me va a hacer, hermanas, mi bardita ahí, mi pedazo de barba, hermanas. Fíjense que se sale de la prostitución. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Véndame el fundillo, hija de la chingada. Mira, ya va a saque pa' mi barba yo. ¿Qué me importa? Él es muy chet, no. La verdad, hermanas. Así que vengan el fundillo porque de ahí sale, hermanas. Ya me está quedando bocón. Pero, hermanas, sé que sale, sale, hijo de la chingada, hermanas. Ya me está quedando como su boca, pero, ajá. Pero no me importa, hermanas. No me importa. ¿Sí? No me importa, hermanas. Me va a hacer un plan. Es que, miren, le estaba diciendo que yo ayer, yo quería hacer esa bardita. Porque, hermanas, miren, pasa la gente y me estoy bañando desnuda porque me gusta bañarme desnuda, hermanas. A la luz de la luna, a la luz del sol o de la chingada. Me gusta bañarme desnudísima, hermanas. Sí, pasa cualquier gente y me ve el pedorro, hermanos. Sí, y le van a decir, ay, esa mujer está dando muy narizona. Sí, me van a ver ahí la, sí, la vulva. No, hermanas, va a decir, está muy narizona, esa tiene muy vulva, muy inflamada. No, hermanas, por eso yo voy a poner la bardita ahí porque es que pasa la gente, me quiero bañar en el tanque. Es que el agua del tanque está bien sabrosa, bien fría, bien rica. Yo me quiero bañar en el tanque, pero pasa la gente, va a decir, mira, está muy narizona su vulva, esa mujer. No, hermanas, yo lo quiero. Que me esté viendo mi vulva, hermanas. Que bebes. Mi licuado de papá Antonio. Sí, hermanas, no quiero que me vean la vulva, hermanas, porque imagínense, no, imagínense pasa que alguien me vea y me dicen, ay, esa mujer marciana tiene su vulva muy inflamada. No, hermanas, yo me cuido, me cuido porque no quiero que me vean mi vulvita. Sí, la verdad, sí, la verdad, hermanos. Es que yo tengo mi vulva muy inflamada, hermanas, no quiero que me la vea nadie, por eso tengo que tapar la paredcita ahí, con la pared ya no me van a ver la vulva, hermanas. Que me vean el fundillo, pero jamás la vulva. El otro vez estaba, hermanas, a media carretera estaba yo, yo este, miando, hermanas, me estaba miando y que le digo así al que iba manejando. Y yo te paras por ahí porque me ando miando, hermanas, y que me bajo a miar y que le hace, y que pongo el fundillo para allá y para allá estaba miando yo. Porque me importa la carretera, hermanas, no había donde, ay, es malo aguantarse la miadera, hermanas, que me bajo a miar y yo así. Y la hace, y la, y dije entre mí que me vean el culo, pero no la cara, jamás la cara. El fundillo véanmelo, pero jamás la cara, no. Y que me dice una amiga, mana, te vi meando por allá, el igual culero, por el molotazo, dice. Digo, no era yo. La fruta me conoció por el molotazo. A la otra vez me voy a soltar el pelo, hermanas, así. Y voy a estar meando así, muy inclinadamente, como yo me inclinando, hermanas, como toda una virgen, me tengo que agachar para mí, hermanas. Porque si no, no, no me gusta andarme haciendo pendejas. Entonces, me voy a soltar mi pelazo y en eso, hermanos, para que así no me vean mi, así. Ay, no, hermanos, pero me conoció la culera, vale, sí, te vi meando allá. Y yo de puerca, hermanos, allá, que me diga que me vio meando la culera. Ya está calentando, ya está calentando, madre, ya está calentando. Y estas botas son mis juguito, mis juguito de papá Antonio. ¿A qué hora se almuerza? Pues yo siempre almuerzo a las nueve y media, pero con ese horario almuerzo a las diez y media. A las diez y media vengo almorzando, acabo ya a las once, me vengo parando, ya me lavo mi bulbita para irme a trabajar, hermanas. Porque déjenme decirles, ¿sí? Ya te gané a cocinar, andas de perra, todo envidiosa, así, presumida. Ya me ganó a cocinar la culera, dice. Ay, no, porque son así de pinches presumidas. Hermanos, yo no me puedo parar temprano, ¿por qué? ¿Qué creen? Ayer me puse a ver una película de Sensitutut, la chingada, pero la estuve viendo, está buenísima. La serie, la Sensitutut, Sensitutut, Sensitututut y Sensitututut chingada, Mauser. La estuve viendo ayer, hermanas, y qué creen, está buenísima la película y me acosté como a la una de la mañana. Luego soñando con San Josmeo, hermanas, que San Josmeo últimamente no me viene a ver. No me viene a ver San Josmeo. Ya quiero que me desfunde así el, el, este, el, el, la parte íntima de mi cuerpo, hermanas. Pero no ha venido. Naydele, vete para allá a juntar botes, hija. Tu madre está aquí en chingitut, aquí. A ver, pescuezo. Vete a juntar botes, córreme. Ay, Naydele, de verdad, te vale madre. Ahí hay otro espacio, mija, ahí hay otro espacio. Voy a creer que aquí quieres estar al lado de tu madre. Mucho amor a tu madre. Ay, no deberás, hermana, esta hija de la chingada. Le vale madre, es que su madre anda toda desfundillada. Mira, el otra vez vinieron dos hombres. Pero ya está la fruta, hermana, estaba pegada a mí. Y que le digo, Naydele, muérdelos. Me quieren, me quieren desfundar la papaya. Muérdelos. Me desfundaron la papaya y nunca los mordió la culera. Ahora que está bien puesta. Ah, que resulta. Sí, la verdad. Yo le dije, Naydele, muérdelos. Me quieren desfundar la papaya y me la van a dejar bocona. A Naydele valiéndole madres, hermanas. Valiéndole madres a Naydele. Sí, me desfundaron y me dejaron bocuda la papaya y ella jamás mordió. Y esta hija de la chingada es que cuida a su madre. Y ahora aquí está bien pegada a la culera. Mucho amor. No cuida a su madre y ahora hemos estado mucho amor pegada aquí. Hermanas, la verdad. Yo también vi un hombre briaguísimo a la puerta de mi casa gritándome. ¡Estrecha! ¡Estrecha! Que salgo en chinga yo, hermanas. Gritándome, ¡Estrecha! Y yo hacia su madre le digo, ¡Soy yo, soy yo! Digo, ¡Dime! ¡Estrecha! Dice, ven para acá. Te quiero desestrechar esa madre. Dije, no. Lo siento. Yo sí soy muy estrecha. No doy esa madre. Lo siento. Estoy muy estrecha. ¿En qué trabajas? ¡De prostituta! ¡Ay, no, Dios mío santo! Todos los menos me preguntan qué trabajo. Como me ve que es muy decente yo, me veo muy decente. Pero, pues, es su trabajo, hermanos. Es que no me la creen porque me ven muy decente, hermanas. Me ven muy decente. Me ven muy, muy decente. Y, pues, han de decir, esta pendeja está muy gacha, está muy caro. Pareces mexicana. Soy mexicano a 100%. Mucho orgullo. ¿Sí? Hola, don Víctor. Ahora me dijo don Víctor la culera, hermanas. ¿Por qué son así de culeras? ¡Ay, no! Oye, te dicen, te pasas. ¿Por qué me paso, hermana? Le estoy contando mi vida íntima. Lo está castigando. No, hermanas, no. Hermanas, mi próxima boda ya viene. Así que todas están invitadas a mi próxima boda. Y espero vengan todas a mi boda. A mi boda sí las voy a invitar. ¿Sí? Porque ahí sí la voy a hacer en grande, hermanas. La verdad, hermanas, tengo que festejar mi virginidad. Este, pues, el hombre ya me pide pedo, pero pues no se lo he dado. No se lo he dado, pero tampoco soy tan fruta, hermanas. Se lo voy a dar cuando, este, cuando ya estemos casados. Porque ahorita no se lo he dado todavía. Le di mi parte íntima, que ya es de enfrente. Pero ni así, no. El fundillo no, hermanas. El fundillo no se lo doy a nadie todavía, hermanas. Me vaya, cuando vaya ahí, que me ande yo haciendo el baño y me ande saliendo sola la cagada. No, hermanas. No, y no lo hagan por ahí, hermanas. Se siente re feo. Nunca lo he hecho. Me lo han contado, hermanos. Me lo han contado. Nunca lo hagan por ahí, hermanas. Se siente re feo. Es horrible, hermanas. Ay, no me acuerdo. Me acuerdo que mi amiga me lo contó de una manera tan ecuante, hermanas. Nunca lo hagan, por favor. Nunca lo hagan, por favor. Es bien feo, hermanas. Me contó mi amiga. Me contó mi amiga, hermanas. Me contó mi amiga. Así que, por favor, no lo hagan. Es que mi amiga, pobrecita, caminaba así de... Así caminaba. Por eso, no sean tontas, hijas. Nunca lo hagan por allá. No lo hagan, hermanas. Porque dice que le sacaron un frijol. Es bien feo eso. Bueno. Yo no creo que había comido frijoles negros. Así dijo, hermanas. Que le había salido un frijol, hermanas. Me contaron, hermanas. No me quedan a mí. Nunca... Yo por eso, nunca lo hago por allá. Porque luego... Es que... Imagínense, hermanas. Que le sacó un frijol. Imagino, hermanas. Nunca... Nunca lo he hecho. Y no lo volverías. Deja los... Deja los... Los maízes. ¿Por dónde lo haces por mí? Ay, puerca. Dice la otra. Ay, puerca. Hija de la chingada. Ay, puerca. Ha de parecer este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo dicen los pollos cuando los estás ahorcando? ¿Hace? Y me está diciendo, puerca, la culera. Ya debe de ser pollo. Dice, puerca. Esa... Atacar. Para atacar. Se va a estar ahorrando la culera. Dice que soy puerca. Víganse para acá. Porque la estoy ayudando para que esté. Ya está moviendo mi cabeza. Pero no, hermanas. No digan eso. Sigan distribuyendo. Hagan tap, 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 tap. Ya en la pantalla. En la pantalla. Hagan tap, 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 tap. Hagan tap, tap, tap. Y aquí en... Aquí en TikTok. Tap, tap. En Facebook sigan compartiendo. Compartan con sus maridos. Con sus amantes. Con las peores amigas que tengan ustedes. Y ya... Yo... Yo finalmente las saludo con un saludo ecuánime de... Y así de saludos. De donde te mando mucho allá. A juntar botes. Entonces... Compártelo con sus amigas. Con sus peores amigas. Para que así las mande también a juntar botes, hermanas. ¿Sí? Voy a fingir los frijoles. Es que... Me acuerdo cuando mi amiga me contó esa parte, hermanas. De que... Que estaba así. Y dice que a lo grande. Y que le sale un frijol. Y le digo... Ay, hermana, dice... Nunca lo he dicho por allá. Pero... Pero... Ese... Pero... En vez de frijol dice parecía... Parecía más horca. Nunca... Nunca pensé que mi amiga lo hubiera hecho por ahí. Ay, no. Ay, no. Nunca pensé que mi amiga lo hubiera hecho por ahí. Pero... Pues ustedes saben que uno es virgen. Yo soy virgen, hermanas. Nunca lo he hecho por ahí. El que papi esa hambre tiene, ¿no? No, discúlpame. No, ay, no, hermanas. Yo me acordé de algo y no, no. Hermanas, una vez yo estaba así. Es que yo me pongo en posiciones muy ecuánimes, hermanas. Yo estaba saludando al sol con una posición así. En Gatúbel es tú. ¿Sí? Porque hay niños. No quiero decir todo bien. En Gatúbel es tú saludando al sol. Hacia allá, hermanas. Y en eso yo estaba así, apurado así. Digo... Que se equivocó de hoyo, hermanas. Se equivocó de hoyo. Entonces dije... Dice... Perdóname, amor. Yo no lo vuelvo a hacer. Pura chingada. Dije... Esa es la chingada. Ay, hermanas. Llorí, llorí. Yo la mandalera porque así se equivocó. Así a lo grande. Dije... Ya no lo vuelvo a hacer por ahí. Digo... No, es que esa es la chingada. No lo vuelvo a hacer. Y ni por allá ni por acá. Esa es la chingada. No vamos a la chingada. No, no. A ver, chicas. Les ha pasado, chicas. Diga quién no. Le ha pasado, hermanas. Que el hijo de la chingada... Dice que... Que se equivocó. Es pretexto. Porque cuando está así... Hasta allá le echa y todo el pedo. Y dice que se equivocó. Hoy la otra peña ganera. Tiene dos ojitos. Hoy la... Uno... Dos. Se me pasó. Eso es verídico, hermanos. Eso es verídico, eh. La que no le ha pasado, por favor. Eh. Que no diga que no le ha pasado. Porque les ha pasado. Les ha pasado. Gracias, hermosa. Gracias. Les ha pasado. Les ha pasado. Un poquito de costilla culera. Me contó la mirada que sí dice. Mis verduras, hermanos. Aquí la que le ha pasado la verdad. Mis verduras, hermanos. Está muy rico, hermanos. Está muy rico, ah. Alcachofa. Salita. Que hiervan los frijoles, hermanos. Que hiervan los frijoles. Sigan compartiendo. No me dejan salar como pendeja. Eres... Eres hombre... Aranza. No, hermana. Soy mujer marciana. Sí. Y que te peguen tu hombre de los cinco. En la... Con la macana. Para que se te quiten los mamonas. Que preguntan pendejas hacen. Ay, no. De veras. Ay, no. A ver, hermanos. Perdón, hermanos. Ay, no, hermanos. Andas muy fuerte. A ver. Dice que soy... Mujer polaca. A la chingada. Nomás recuerdo se me hacen las lágrimas. Es verdad, hermanos. Es verdad. Hermanos. Aquí todas están... Se están haciendo eso. Se están acordando cuando el marido la tenía en posgrado de saludando al sol. Y así, hermanas. Y que el marido se equivocó de joyo. Esa está buena. Y luego los hijos de la chingada empiezan... Perdóname, mi amor. Perdóname. Perdóname. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Y yo... Ay, mendiga. No lo vuelvo a hacer, hermanos. Pero te dejo lo que tú das. Me encuentro, hermanos. Me encuentro, hermanos, que a mí hasta... Ay, mis lagrimitas se me acuerda yo así. Y yo... Perdóname. Perdóname, mi amor. Perdóname. Es que... No fue por pósito, mi cielo. Perdóname. Perdóname. La verdad. Perdóname. 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 Pero me dejó bocona. Uy. Uy. Ay. Espérense. Y otra vez, hermanas. Pero ya no. Ya desde ahí ya no. Ya veía la chingada. Estamos así. Y que me así como pollo rostizado, hermanas. Bien doblada. Así dobladísima. Estaba haciendo ejercicios... De yoga. Y me doblé bien. Dobladísima. Eso es verdad. Bien dobladísima, hermanas. Y apurada. Ajá. Y mis pies de aretes. Mis pies de aretes, hermanas. Mis piecitos de aretes. Mis aretotes. Mis aretotes, hermanas. Y empieza, hermanas. Y empezó, hermanas. Otra vez, hermanas. Hermanas. Me da pena decirle, hermanas. Tu papá. Tu papá está dentro de la televisión. A verle, madre. Su hija está aquí como pendeja hablando sola. Y se equivoca otra vez, hermanos. Otra vez se equivocó. Pero ahora sí, hermanas. Haz de cuenta que no tuvo camino. Entró. Entró como por su casa. Y se quedó. Pero luego, hermanos. Hermana. Y me echó a correr. Diga. De donde les cuento más. Porque. Ay. No, hermanas. Luego le fui al baño. Hermana. Ay. Mi amiga. Mi amiga. Hermanas. mi amiga hermanas, mi amiga mi amiga, mi amiga hermanas mi amiga, ella ella hermanas mi amiga mi amiga hermanas, no yo, mi amiga aquí en Facebook, no dejen que bajen la transmisión ayúdenme chicas a hacer mi amiga hermanas, mi amiga, yo no yo no yo no yo no, mi amiga era ella mi amiga no, yo no hermanos estoy pensando hacer un libro de maquillaje maquillándome a mi misma porque ya tiene años que no me maquillo como una diosa griega muy bonita y me voy a maquillar al rato verduras al rato me voy a maquillar al rato bien maquillada guapísima guapísima muy calaqueña así que todas por favor a compartir a distribuir vayan compartiendo con sus amantes con sus maridos para que les envidie a los hombres ok pensé que eras estrechas estoy estrecha cambia la suga no me la voy a quitar voy a ir y me la voy a quitar ya las voy a descansar porque ya viene lo de Halloween del Pozo y me la voy a poner como Halloween del Pozo me voy a poner esa araña voy a poner mi arañota acá entonces yo creo que me los voy a quitar siquiera que descansen unos 8 días 15 días para quitarme todo esto que descansen que comes verdura ya me la acabé mire ¿cuál será tu disfraz? este de prostituta ese más ese es mi disfraz la idea de mi hija del pespueso te digo que nomás me va a estar atravesando hija de la chingada vete a juntar botes gorda córrele córreme hija se me recuperó mi hija miren está más nalgona que ella la mendiga miren cuando me la encontré mi hija estaba muy delgada hermanas mi hija estaba muy delgadita bien huesuda cuando me así me la traje hermanas estaba bien huesuda enferma traía no sé aquí una peladota ¿se acuerdan? las que son de mis libres de antaño se van a acordar que esta niña llegó bien maltratada aquí a mi casa hermanas miren aquí está sigue conmigo ¿sí? es una niña que ha sufrido mucho pero es que la chingada ama a su madre quiere mucho a su madre hermanas ve a su madre y se aloca muy feo se le para de manos a su madre yo llego de cualquier lugar y se le para de manos siempre me ama mucho es mi hija ¿sí? y mi papá a ver si le quiere pegar y yo me enojo no me gusta que le pegue a mi hija no porque es yo no sé la hija de la chingada porque es meca pero yo no yo nunca le pego ni patadas no me gusta patadas ni yo le pego con la mano ni le pego en las nalgas porque no me gusta que sea grosera le dije no no sea grosera nena porque soy su madre y luego parte su mausero y le pego en las nalgas pero nunca le pego yo la cara ni nada de eso no nunca a un perrito nunca se la pegue yo le pego en las nalguitas porque la verdad enseñan los perritos están adentro los hijos de la chingada hermanas que los saco ahorita ay no no hermanas se van a lodo luego luego ay no ay no esos niños de verdad son tremendos también ya los voy a sacar hermanas ya hoy voy a ir por la este por la por la madera para hacerle su corral a mis hijos ya los voy a sacar para afuera porque de veras y el tepunza el tepunza ahí anda también ahí anda el tepunza hermanas también hermanas ese ahorita va a andar ya porque hay creo que es hay tepichigui por ahí hay tepichigui yo creo que se fue a tragar el hijo de la chingada porque ay hermanas pobrecito de mi hijo se le encanta el pinche en la calle es bien vago el hijo de la chingada y tus nietos no ay discúlpame no tengo nietos no yo soy yo soy joven todavía apenas 18 ya quieres que tenga nietos no mames esta culera muestra el patio el patio miren ese es mi patio está grandísimo llovió hermanas llovió miren toda esta sal miren para acá voy a poner a mis hijos miren para acá ya voy a descomprar si todo esto aquí voy a poner a mis hijos mi papá ya puso su madera valiéndole madres mi papá ya puso su madera aquí miren si miren todo esto se va a quitar porque lo van a ocupar si pero aquí en esta parte voy a hacer lo que es lo de mis hijos aquí hermanas miren aquí voy a hacer lo de mis hijos miren aquí la ventana la ventana de este cuarto que ya pronto primero Dios más adelantito lo voy a revocar si por dentro ya está revocado pero por fuera no miren la cuarta de mi papi aquí ya le hice su ventanita a mi papi ya porque para que le entre decito está fresco ya adentro está fresco antes estaba calientísimo y yo entré dije no mi papi se está ahogando ahí si la plasma que está ahí esa plasma carísima es de puro fierro no sé kinga ni avergazos nada si miren para allá este otro pedazo de patio para allá miren ahí está el corral ya vieron allá primero Dios después me vengo para acá después de hacer la verdad allá me vengo para acá para cerrar aquí hermanos si ni siquiera a cerrar este pedazo poco a poco hermanas poco a poco dejen que me desfunden un poquito el fundillo para que así yo venda la caricia y de ahí va a salir la verdad de ahí va a salir hermanas por eso me andan así hermanas porque miren aquí si vas a si vas a gastar invierte en tu casa hermanas miren este si tu si no es tu casa pues no importa pero es de tus padres inviérteles mételes mañana es que chingados hermanas miren este yo siempre he dicho hermanas yo siempre he dicho y lo digo siempre este mientras él hay que darle una vida digna a ellos si yo quiero dar una vida digna a ellos porque es así hermanas no te creo no me importa si pati madrigal no te creo no me importa que quieres que ocupo que me creas no me creas hija no me creas yo no soy así si no me creas así que saques a la chingada entonces y si te ofendí hermana y me dijiste por otra cosa te pido disculpas hermanas te pido disculpas porque a veces la cago también yo no crean que no porque luego me dice una cosa se malice y yo contesto yo soy culera hermanas así que si te ofendí hermana y no fue por eso disculpa hermana te pido disculpas hasta el fondo del fondo de mi corazón si hermana así que por favor saludos al chalán saludos al chalán claro que si iris solís al chalán al chalán que está allá no es el maestro así como lo vende güero es el maestro güero es el maestro hermanas es el maestro soy nueva ay manito está ahí en Bocona dice que es nueva como la ves la culera dice soy nueva le digo ay chinga díjense ahora resultis miren pues aquí está bien ahí está la casa de mis hijos que ya la voy a meter también ahí está su casita de mis hijos la tengo allá porque porque ya la voy a meter para acá al ratito yo creo que al ratito la voy a que me la laven y me la voy a meter para acá para que mis hijos ya se vengan a vivir a su recámara porque hijos de la chinga esas sillas están como mis fundillos bien guangas y me costaron carísimas carísimas esas sillas pero están como mis fundillos hermanas otra vez me senté en una silla y que se quiebra y me senté en otra que se quiebra si no están quebradas unas están con las otras la cosa es que están fregadas todas las pinquicillas vale madre ya quisiera una madre como tú amor de amor ay vente para acá hermana yo soy tu madre si eres hombre yo te mantengo te doy de comer shishi y tu sugar no que sugar ni que la chinga hermana no tengo sugar yo soy decente no ya quieren ya ahora que ya quieren que yo sea su sugar así ay no también pendejo yo bien jodido y luego quieren que les dea su sugar yo ay no discúlpame no 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 yo soy fruta no pendeja no si hazte un huerto hazte un huerto para que quiero un huerto hermanos aquí tengo harta fruta ahí está una caminando aquí está otra para que más fruta no vas a enfrutear mi casa no no si miren hermanas acá arriba miren venga para acá miren aquí obvio hermanas miren como se hace el pocito este voy a ver como se la arregla porque miren como se la hace voy a quitar a esta madre de acá porque ya está bajando mucho está colgando ahorita que me la quiten hermanas que me ayuden a quitarla si miren ahí está mi casa miren ahí está mi automóvil mi coche hermanas que salió de mi fundillo hermanas de ese fundillo que me quedó muy bocón pero ahí está mi coche miren miren si mientras yo les voy a mostrar mi casa miren ese tanquecito lo hice ya tiene rap es un tanque cisterna ay lo dejaron destapado vamos a taparlo hermanas porque falta mucho el agua ahí está hermanos listo si miren hasta le hice su tapa le hice su tapita miren miren que estoy bien tapadito el tanque miren no crean hermanas si poco a poco voy herrando mi casita no crean que no miren mis plantas amo mis plantas miren amo mis plantas tengo muchas plantas miren amo mis plantas miren miren amo mis plantas las amo cuando te vas a operar la nariz no ocupo operarme la nariz el día que me operar la nariz me voy a operar el cerebro porque eso de operarse hermanas yo nací así con esa nariz chata culera y con esa me voy a morir entonces no ocupo operarme nada muchas motos no hermanas miren esa es de mi hermano esa es de mi papa esta es mía esta es mi moto hermanos esta es mi moto miren ahí me verán siempre en esas motos está chiquita es una 125 esta es mía esta es mi moto hermanas y esta es de mi sobrino esta es de mis sobrinos yo no tengo motos así es mucho dinero para invertir en motos hermanas no es mucho dinero para motos como esas es mucho dinero yo no si 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 este no ocupa cirugías no no ocupa no claro que no yo estoy bien yo estoy así hermanas y la que me quiera la persona que me va a querer me va a querer así con esto y botijona así con la antena parabólica así me va a querer hermanas así me va a querer miren mi enredadera queda preciosa ya se me está creciendo bien bonita mi enredadera miren está preciosa mi enredadera ya vieron mi enredadera está preciosa la voy a voltear para acá porque si está hinchando entonces voy a quitar esto voy a quitar esto hermanas para que la enredadera se vaya para allá si hoy voy a traer este alambre para que me hagan el techito ahí arriba y la enredadera quede hacia allá si la verdad miren que buena enredadera miren ay hermanas la amo ay está preciosa la verdad si miren 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 la enredadera esto es cuando Vicky mi cumpleaños hermanos ya fue miren mis plantitas aquí hay muchas plantas miren aquí en planta los soplas ahí están los pájaros miren mis plantitas más plantas me encanta yo soy muy plantera yo no sé hermanos siento que una casa sin plantas no es nada si una casa esta quiere que le come un terreno y una moto Raúl Lozano mi amor te compro lo que tú quieras te compro te compro tu moto aunque sea de juguete y te compro un terreno aunque sea un pedacito así de terreno yo te lo compro mi amor miren hermanas mis plantitas miren tengo mis plantitas acá miren mis plantitas miren tengo más plantas aquí tengo más plantas miren miren ese ropero ya lo regalé hermanos que se lo lleven y no se lo he llevado miren hay más plantas ahí miren ahí tengo esa es maracuyá hermanos miren esa es maracuyá esa es fruta esta es maracuyá ah chinga y esto que es ah es maracuyá hermanos esta es maracuyá miren maracuyá esta da fruta hermanas miren a mi me encanta no sé la maracuyá da unas bolas bien bonitas si también se extiende la maracuyá entonces la voy a extender para allá para allá la voy a poner allá y la voy a extender si así es hermanos cuando quieran llegar aquí a mi casa son bienvenidas hermanos y cuando no quieran llegar no pero no hermanos aquí no es mucho las plantelíos que tengo allá tengo un buen de plantas les voy a enseñar más tengo un buen de plantas si tengo un buen de plantas miren miren ayer me trajeron a regalar esta miren ayer me trajo una comadre y me vino a regalar esta miren la voy a cambiar de miren ayer me trajeron a regalar esta miren 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 ayer me trajo ayer me trajo a regalar esta miren 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 este es cimpasúchil me trajo también a regalar esta miren el tatuador está viendo la película de perro infante miren también me trajo a regalar este cimpasúchil miren huele muy rico a cimpasúchil miren y la alberca ya la recogí miren ahora aquí hay más plantas ya vieron miren ay no puedo pasar por acá está horrible pero voy a pasar por acá no por arriba miren ahorita les voy a enseñar más plantas más plantas miren miren aquí está otra planta miren esta una solita o que hijo de la chinga es egüite hasta que egüite tengo miren aquí está otra planta miren miren acá están las plantas miren 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 más plantas miren miren más plantitas aquí más plantas miren aquí más plantas vean vean miren más plantitas miren miren aquí están, miren, más plantitas miren, más plantas, miren miren aquí hay más plantas, miren, todo esto, miren miren, miren no, hermanas tengo de plantas acá, miren miren acá, miren para regar, ah, no importa miren más plantas, miren ya ven, le estoy diciendo que me encantan miren si ya ven tengo muchas plantas, hermanas muchas, me encanta, miren cómo está este de preciosa, miren miren, allá hay más, miren sí, allá hay más sábila, miren tengo hartos, tengo hartos árboles tengo, ay, gracias a Dios, hermanas soy muy bendecida porque tengo mucha naturaleza, hermanas ay, me cansé, me del pinche brazo ya he estado frijoles, creo soy muy bendecida, hermanas porque tengo muchas plantas ahí está tu carro, Clara y los papalos y los papalos, los papalos se dan cada año ahorita hay todavía hay papalos, ¿verdad? sí ¿clever? sí no me has traído, hay portorancho de de hartos ¿dónde vive esa de de hartos, verdad? mañana allá, allá de veras porque ahí vive en el cerro, hermanos vive en el cerro, cerca de arriba y allá hay hartos aquí no, hermanos aquí tengo que subir hasta la quita chingada hacia arriba a buscarle porque luego ni hay así es más en tipo de lluvia se pone bien bonito todo, hermanas pero yo siempre me gusta regar mis plantas me gusta tener limpio siempre ¿por qué no puedo hacer comentarios en fase? no sé, hermana yo la verdad no sé yo te vi en Acapulco y no me hablaste me hubieras hablado me hubieras gritado tú, reina zapoteca, mixteca estrecha me hubieras hablado y guajes también tengo guajes allá están los guajes miren allá están los guajes los guajes allá están allá están los guajes aquí ya están guajes allá son guajes aquí está otro guaje miren aquí está otro guaje ahí está otro guaje miren miren tengo guajes tengo hartos guajes, hermanas tengo hartos guajes uy, hermanas gracias a Dios le digo que soy bendecida porque tengo muchos muchos este sí tengo todo no tienes bonetes los bonetes sí, pero ahí vive en el cerro aquí no tengo bonetes, hermanas bonetes no tengo ay, pendeja me quemé ya me la vieron mis guajes, hermanas para que almorcemos porque lleven tarde ay, no de verdad miren, hermanas aquí poquita agua hermanos poquita agua para enjuagar las casuelas porque nunca para hacer lo demás hermanas ya y vamos a almorzar cuando ya viene mamá ya viene regreso ya viene ya viene mi madre regreso ya viene mi madre regreso sí a ver hermanas para mí hermanas no se puede cocer esto y nunca voy a hacer yo y los tamarindos allá tengo tamarindos también tengo y de tengo tengo tamarindos tengo este guajes tengo este ¿cómo se llaman esos? ¿cómo se llaman? ¿ese cómo se llama? ¿qué le ven? ¿ese planta cómo se llama esa? ¿verdad? miedo ¿verdad? miedo tengo chico hermanos allá está el chico mira, tengo un chico también mango agua de mango no tienes también ahí está el mango ya les mostré hijas del pesco eso ¿sí? tienes ¿qué dice? amiga te pregunto si tienes perico no, la perica es ella culera ¿qué son guajes? guajes son los que te sueltan los intuertos del cuerpo hermanas son los que te sueltan los intuertos del cuerpo aguacate no hay aquí el aguacate se da en lo fresco hermanas sí, el aguacate se da en lo fresco rambutanes los rambutanes los rambutanes se dan aquí hermanas los rambutanes se dan por otro lado rambutanes se dan por otro lado tengo en el fundillo los rambutanes se dan aquí ¿tienes chorizo? no hermana ¿tienes papaya? papayón pero tengo es papayón hermana es papayón estas culeras son atrevidas aquí en facebook en TikTok hermanas ¿tienes guayaba? guayaba también ¿limones? ¿no chiquitos? sí, tengo limones están hallados limones tengo limones tengo este sí, hermano tengo limones ¿chiles? no no, hermanas vean las hijas de la chingada no tengo chile, hermanas es que hay planta de chile tienes ceja más arriba que de abajo tengo una ceja no, una de abajo también, hermanas no te la enseño porque te vas a emocionar esta es de perra pepino no tengo y naranjas dos un chiquito tampoco pura te dejaba que preguntara en este en aquí, hermanas son culeras las de TikTok ay no perra tienes ahí ya está caminando hermanas perra pero no hay que groser a las peras hermanas las peras no se dan huevos que grosero ay mi amor la otra perra que grosero ella es la santurona hay que tragar los vironones ahí se ha de ahogar la cabrona se ha de estar sus entones está chingándome que soy grosera mi amor por favor ubícate cielo no estás en la iglesia sí vete a la iglesia allá allá sí son gros allá no es grosería allá allá te puedes hacer lo que tú quieras hermanas aquí no estás en la iglesia si estás con peco anime y si quieres estar aquí bien si no saques a la chingada grosera soy siempre soy grosera y me vale madres la gente me conoce y la gente sabe cómo es nueces no tengo nada de eso ya chicas de la chingada que nueces hoja santa tampoco tienes flor de mal déme el pillo yo sí yo sí tengo chiles dice ay hermanos hermanas ya se ya se te extrañaba hacer ahí palanco gracias plátano ni te pregunto culera aquí estamos en el infierno claro que sí yo no voy a estar no estamos en la iglesia para estar presionados ya está hasta que están herviendo los frijoles ya me habían enfocado los frijoles los dejé un rato ahí y nomás nada hermanos nomás nada sí la verdad ya me duele el hocico parezco perico y guay 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 y hagan aquí en Tito no sean culeras hermanas conoces cuacoyula claro que sí sí hermanas hagan vamos vamos ayúdenme a llegar al millón no sean gachas aquí en Tito vamos por cinco mil estrellas mis amores cinco mil estrellas sí así que las que tengan estrellitas mándenme estrellas y las que no mándenme a la chingada no me importa hermanas yo recibo todo eso yo recibo que me importa no pasa nada sí sí si por una mentada no me morí ahora que manden a la chingada menos que la chingada la verdad se me acalamó el dedo cual dedo hija del pescuezo tú dale dale que hace frijoles hermanas ya tengo aquí voy a calentar la comida pero nomás esos frijoles que no quieren hervir joder la chingada ya están herviendo los frijoles ya están herviendo los frijoles hermanas es que lo frío los frijoles sí sí tienes polayo poloyo ya ven ya ven que son groseras hermanas ayúdenme a llegar a 5 mil estrellas no se engachas hermanas por favor ayúdenme a llegar a 5 mil o ayúdenme a llegar se me torció el chiquito el dedo chiquito dice ayúdenme a llegar tienes rosave el cacho tienes rosave el cacho el cachito el cachito ya se me entubió el dedo sigan compartiendo aquí en facebook ayúdenme a compartir cabrano no se engaches hermanas entre amigas jamás nos haremos daño y nunca nos tocaremos nuestro cuerpo caraqueño son el último saco dice ay no hermanas estas hijas del pescuezo a ver a ver a ver que dice acá no tienes madre van a lejos y mucho y mucha por cierto vaya cachacón dice que no tengo madre si tengo hermanas se engachas me están acabando soldillas no estés de perra hermanas me están acabando las culeras porque son así hermanas que no tengo madre si hermanos mi mamá hay en Estados Unidos la verdad hermanas va viajando ella si anda viajando no como yo que pendeja aquí cocinando no hermanas dice voy al suami le digo a donde mami al suami le digo oh my god donde es eso mami a donde venden hartas cosas le digo oh madre hablas inglés voy al suami muerta me quedé dije mi madre va a llegar hablando este para que lo quieres papi suena soy hasta acá que suena tiene poquito déjalo por ahí a ver no le dices a la perra y la papá tiene papá no le dices a perder papá no le dices a la perra papá no tiene ella no le dices papi le va a hacer daño déjalo para ellos alza lo más que esas perra cuando lo tengas ahí vas a andar queriendo no he comprado no vaya es que anda tirando loco nomás lo puro sonso mi papá sí pues papá pero no le dices a la perra no le dices a la perra porque le va a hacer daño eso le hace daño así es hermanas joven mi papá ya no le dices a la perra oco sí luego cuando no hay oco hermanas ahí anda apurado que vaya a traer un oco que vaya a traer un oco ya le voy a decir que la traiga a él que lo anda tirando yo no perder le digo pues hermanas este hombre tan fero ay hermanas no no anda de perra ponle un queso tú no vas a Estados Unidos no hermanas ya pronto voy a ir me van a ir hermanas quiero ir a Colombia a ver si me caso con un colombiano hermanas me dice una colombiana que me va a dejar en la vil calle que me deje por eso voy a llevar para que me vaya y un hotel no me importa ya los frijoles están hermanas miren miren los frijoles hermanas miren frijoles negros miren frijoles negros ya papá ya voy a hacer ya ya los frijoles ya están ya apagaste la tele apagaste la tele apagaste la tele porque como no se me dijo para allá espérenme hermanos espérenme déjenme vaciar esto aquí ahora ya hace el almuerzo si vamos a hacerle poquito agua a esto porque está muy espeso esto no es este así es espesito vamos a moverle la cuchara aquí está la esta hermanos y esto así porque espeso no es esto ya hermanos miren es pechuga a la mexicana miren pechuga a la mexicana entonces hay de ayer esa ayer le hice para comer pero ahorita ya están miren los frijolitos miren los frijolitos miren los frijolitos si y ya aquí agarramos su tapa ya está miren su tapita y ya ahí está tapaditos hermanas ya para que llevan eso para que llevan si porque si amaneció lloviendo hermanas amaneció lloviendo no sé a que hora se empezó a llevar a la madrugada a la madrugada yo lo hice en ti no me ha chistido vea si hermanas aquí todavía está lloviendo estuve lloviendo miren se le echó agua ya y ahorita se calienta y ya a comer los platos a ver hermanos ya vamos a comer vengan a comer eres mujer eres majer no mi amor soy mujer marciana que no ocupa nada solo una este solo una 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 también amaneció amaneció lloviendo si también hermanas también quiero frijolitos claro que si vengente para acá a morzar frijolitos hermanas si vengente amorso sacas ya caneta la pizza para que este ponle dos apá bueno ese fundillo quiero un pescuezo anda muy pedorro hombre ay hermanos ay la verdad mi papá tiene el fundillo muy muy ven a cantar las maneras papá estas son mi papá para todas las que cumplen años hoy que dios me las bendiga que cumplan muchos años y que disfruten su día al lado de tus seres queridos así que se las cantamos mi papá cántalos papi que te vean quien despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió que linda que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placería felicitarte el día en que tú en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los riseñores con ángeles y flores tu frente voy a adornar por ser el día de tu santo te venimos a cantar volaron cuatro palomas por todas las ciudades por ser el día de tu santo te decíamos felicidades ya viene amaneciendo ya la luz del llano Dios levántense de mañana mira que ya amaneció Riqui 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 ya papi ya siéntate lávate las manos corre ya te lavas las manos ándale pues lávate las manos y vamos a la bolsa ya ya está ya está agarrando el pollito ya tiene mi papá jesús ya van a ser las once ya como pendeja en chinga aquí hermanos santo cristo vencer sigan distribuyendo me sean gachas hermanos que no baje la transmisión aquí en facebook que no baje la transmisión aquí tampoco en tito así que ya vamos vamos por el millón vamos por el millón mis amores que parte más me gusta tu mandil ay te gusta mi mandil ahí está tu mandil hermanos ya les dije que van a ser mandiles hermanas ya yo creo que no las he entregado no sé cuantos hijos de la chingada si es que los mandiles que yo mandé a hacer son así miren de acá no me gustan los que se amaran nada más así no me gustan no sé como que no ando segura vamos por cinco mil estrellas vamos por cinco mil estrellas noel de Villalba feliz cumpleaños mi amor mi amor me gustan y quiero que en esta noche comprendan mis felicimientos y llépame en pensamiento que dolor hoy ¿Por qué esta noche recuerdo, con toda mi alma, quiero cantar, bajo esa ventana, sin otro tiempo, mi Dios, y aquí en Facebook a compartir, vamos por 5.000 estrellas, vamos, hoy mi papi. La luna, la estrella que sale al norte, ya más fuerte que rico, es de pechuga, con jitomate, no pica nada, frijoles, pechuga, ¿cantita? ¿Por qué esta noche recuerdo, con toda mi alma, quiero cantar, bajo esa ventana, sin otros tiempos, me dio llorar, oye, oye, mi hermana, vean pues, pásame una cuchara de esas para servir los frijoles, porque de esas se van a salir, porfa, ya papá, ya, sí, sí papá, ya, ya, ya voy, ya te llevo, ya voy a ir a mi papá a almorzar, hermanas, quiero verlo, mi papá, ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda mi papá, ahí anda mi papá, ¿sí? ¿Cómo se hace en Facebook? Un rato agradable, Víctor y su papá, váyanse para allá, síganme en Facebook, hermanas, no sean gachas, no sean culeras, hermanas, vayan a seguirme en Facebook, un rato agradable, Víctor y su papá, por favor, ya está esto, hermanas, ya, vamos a almorzar, sí, vamos a almorzar, este, vas a comer pizza, Luis, o te sirvo, este, pechuga, ajá, hermanas, venga, hermanas, miren, ya, hermanas, a ver, voy por mi padre, frijoles, miren, 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 ya, hermanas, ahora vamos a hacer lo siguiente, este, miren, frijolitos, miren, hermanas, frijolitos con pechuguita, ahí está la pizza, ¿ya sacaste la pizza? es que, hermanas, esta pechuga, me la hice yo para mí, ayer, porque no, yo no puedo comer tanta así, grasa, entonces, me la comí, me la hice a mi gusto, entonces, esta es sin grasa, sí, mujer, ahí hay pechuga si quieres, sírvanse ya, sí, sírvanse ya, sí, hey, sebrota de, sebrota de, sebrota, tu brota de Juan, ¿dónde está? hay, sebrota, esto es una cuchara, es una cuchara, ¿eh? esta es una, una cocina, come papi, come, tú come, a ver, 7.4, eso, 5, contalo tú, ahí están, ¿dónde? ahí están todos, ahí, esperad, ya, voy a hacer, ¿dónde está? ahí, ¿dónde está? ah, ya, 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 vengan a almorzar, vengan a almorzar, vengan a almorzar, hermanas, vengan a almorzar aquí a su casa, hermanas, si quieren nomás dos tortillas, hermanas, dos tortillas, si quieren nomás dos tortillas, vasos, vasos, mhm, 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 tranquila, guita, la papaya va, tranquilo, mujer, ándale, bien, hermanas, ahora voy a comer como las piores, con cuchara, porque, a ver, pues, lo que es, pues, vengan a almorzar, pues, sí, vénganse, mhm, 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 la cuchara para tu papá, no, porque yo voy a comer con cuchara, porque nomás dos tortillas, voy a comer dos tortillas, mhm, 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 mi agua, yo voy a comer con cuchara, nada más dos tortillas, voy a comer, dos tortillas, nada más, mhm, 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 América, venga, mhm, mhm, y el chile picoso no lleva chile los pancillos van como jef ya nomás los tortillos y esto con la pura cuchara y ya hermanas dos tortillas nada más y ya porque no vamos a compartir ahí me compartiendo y el eructo y el eructo miren con pura cuchara como te encuentro un dato a la de víctor y su papá no se dejan llevar por falsas hay muchas falsas páginas mías así que vámonos pues vamos a ver donde más tarimas porque no me habló la mujer para las tarimas ahorita la marca dos tortillas hermanos esto es a dieta no por salud qué perro ay hermanos esos hijos de la chingada despídete padre mío despídense la luz ay hermanos anda muy feo vamos por cinco mil estrellas vamos a llegar a cinco mil faltan trescientos sesenta estrellas para llegar a cinco mil estrellas quién me las va a dar hermanos a ver diga yo 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 te voy a dar una mentada aunque sea dérmela dérmela no importa hermanos no importa ahora voy a buscar mi ropa para que me vayamos a trabajar hermanos vamos a buscarnos ropa para ir a trabajar vamos a buscarnos ropa para irnos a trabajar hermanos así que ayúdenme ustedes van a ser testigos de lo que voy a poner hoy sí y como es de oficina el trabajo vamos a ponernos algo que para la oficina algo que no me había puesto sí como es de oficina el trabajo hermanas pues qué más da sí a ver no sé qué ponerme pero vamos a ponernos algo ecuánimemente muy 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 padre a ver qué me pongo así que vamos compartiendo hagan tap 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 hagan tap 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 para llegar al millón ya estamos por llegar al millón a llegar me ayúdenme a llegar al millón ok ayúdenme a llegar al millón para hacer tap 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 vamos écheme la mano a llegar al millón sí así que por favor así que por favor écheme la mano a llegar al millón a su hermana por favor sí al millón hay que llegar al millón para poder llegar eso es todo dos vénganse vénganse ayúdenme a llegar ay al millón saso guitarra de medianoche es que es que se me hacen feo la ropa tengo que colgarla de una manera muy ecuánime entonces esta la voy a poner ya con la ropa larga es que esta es una ropa larga para que no se chispe le voy a poner esto esta chamarrita para que no se chispe sí entonces porque se chispa ay la manga la manga la pendeja a ver sí a ver ahí está sí vamos a ponerla acá porque aquí está la ropa larga hermanos aquí está la ropa larga entonces qué hacemos acá sí vamos a quitar estas bases porque las ocupo todas sí hermanos aquí miren aquí miren aquí tengo mi ropa grande ¿qué es el pollo? no 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 de que gracias a ver me pongo este hermanos o no me lo pongo pero es que es de día y para ir a oficina como que no sí ya llegamos son millones ay aquí faltan a ver a quien llegara yo me llegara a estrellas a estrellas faltan a ver 110 estrellas ¡hey! ¿a quién? ¿le dejó? ¿cuánto? Jesús Benito ¿no le pagaste ayer? hija de mi vida ah sí diré que sí ven págale espérame hermanos que pague hay que pagar ah de veras porque es de 500 ¿ya? o me pongo y tengo este hermanos también a ver ya tiene ropa pero no me pongo este hermanos a ver ay hermanos tengo un buen de ropa a ver espérame 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 ay no sé ¿dónde está? 10 pesos también ok ahí dejamos miren hermanas cuando me pongo este con un pantón en mezclilla miren antes hermanas este vean ustedes antes hermanas se me quedaba bien llegamos a 5000 estrellas gracias mis amores gracias este me quedaba bien bien este bien se me botaba en este la panzota se me botaba bien feo la panza hermanos a ver ahora me lo ponía y se me botaba la panza miren miren con un pantón de mezclilla miren todavía ya no miren 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 hermanos me pongo este hermanas con un pantón de mezclilla como ven me lo pongo con un pantón de mezclilla para la oficina hermanos pero es que no uso brasier hermanos me voy sin brasier si con un pantón de mezclilla que les parece y estos zapatos miren a ver si combina bueno digo pues con estos combina pantalón de mezclilla quédate el mandil ahorita porque tengo que mañana que Dios me las bendiga a todos que tengan un excelente día chao maritzas bye bye gracias por esas cinco mil estrellas Dios me las bendice a todas y que Dios les dé más porque cuando tú repartes bendiciones Dios te llena más de bendiciones así que síguele con esa parte y la que no reparte esas bendiciones solita se va a envenenar Dios me las bendiga chao maritzas